Hola amigos Bienvenidos un día más a Hacemos una webserie En el capítulo de hoy voy a hablar de un texto que me parece fundamental conocer si queremos hacer una webserie o queremos hacer cualquier tipo de producción audiovisual para internet Este tipo de producciones se tienen que caracterizar por dos libertades básicas La primera libertad básica es que al no depender de tener que emitir en un circuito de cines o en una cadena de televisión tenemos libertad creativa Y lo segundo, la libertad que nos da la independencia de crear con un bajo presupuesto Robert Rodríguez después de hacer el mariachi escribe un libro que se llama Rebelde sin pasta y en el libro este aparece un anexo que es una charla que dio en una escuela de cine hace tiempo titulada Escuela de Cine en 10 minutos El mariachi lo rodó con 7000 dólares y pensando en una distribución minoritaria a través de cinta de vídeo Sin embargo esta película gustó a Columbia y lo distribuyeron a mucha más escala Fue un éxito total ya que como digo el presupuesto fue bajísimo 7000 dólares y la recaudación aunque baja para una película la rentabilidad fue increíble Pasó de los 7000 dólares del coste de producción a los 2 millones de recaudación Esta charla de Robert Rodríguez comienza haciendo una referencia a una frase que alguien dijo que todo lo que necesitas saber sobre cine lo puedes aprender en una semana Sin embargo Robert Rodríguez dice que en 10 minutos ya vale Bueno, quizás sea un poquito generoso con esta expresión pero sí que da unos puntos muy interesantes Lo primero que dice es que si alguien quiere ser cineasta ya es cineasta También pienso que esto es excesivamente generoso pero sí que mentalizarse con algo hace que se pueda desarrollar ese proyecto Yo por ejemplo con este podcast llevaba mucho tiempo pensando He escuchado miles de capítulos de otros podcasts He estado analizando un montón de cosas y siempre encontraba una excusa para no empezar Hasta que al final decidí que tenía que empezar en agosto para así poder en agosto digamos cometer errores y poder llegar a septiembre ya con un producto un poquito mejor hecho y dentro del mes de agosto me apetecía empezar homenajeando a Varelo Lázaro Pero hasta que no decidí realmente la fecha en la que iba a lanzar el podcast no llegué a generarme la necesidad de hacerlo Lo que comenta Robert Rodríguez ¿Quieres ser cineasta? Sí, pues ya eres cineasta Mentalízate a tarjetas de visita Recomienda Una buena opción para meterse en ese papel y empezar ya a pensar como un cineasta empezar a pensar ya en sus historias empezar a escribir guiones empezar a trabajar para poder llegar a producir esas películas Luego comenta un punto que me parece también muy importante y es que dice que no solamente hay que ser creativo sino que también hay que ser técnico porque si eres simplemente creativo y no eres técnico al final dependes de terceras personas y es muy complicado poder involucrar a un grupo grande de personas para hacer un cortometraje o para hacer cualquier tipo de producción un poco también mi intención en este podcast es precisamente intentar ser lo más autosuficiente posible y explicar a través de distintos tutoriales el guión la preproducción cómo hacer muñecos cómo poder hacer stop motion cómo editar cómo postproducir precisamente porque me he encontrado muchas veces en esta situación al final cuando dependes de terceras personas a la hora de rodar un cortometraje y si no tienes presupuesto suficiente como para pagar a todo el mundo que en el mundo del corto es la tónica general muchas veces te encuentras vendido en cambio si sabes un poco de todo si sabes caracterizar sabes un poquito de maquillaje sabes un poquito de iluminación sabes un poquito de sonido sabes de dirección de fotografía luego sabes montar el vídeo postproducir meter los efectos especiales etalonar ayuda mucho a que al no depender de gente puedas desarrollar ese proyecto luego también eso tiene una parte peligrosa y es que como tus amigos sepan que sabes un poco de todo al final te acaban pidiendo ayuda para más cosas de las que deberían pero bueno también es divertido y siempre es un bonito reconocimiento que alguien te diga que quiere que le hagas unas caracterizaciones o unas heridas o unos efectos y ya una vez que estás ahí en el rodaje pues acabas montando el vídeo limpiando el sonido ecualizando y haciendo los efectos de postproducción si algo nos caracteriza a los que nos gusta este mundillo es que al final todavía no han terminado de hacernos una pregunta que ya estamos diciendo que sí me ayudarías a sí hombre pero todavía no sé lo que debas hacer que ya da igual que sí continúa Robert Rodríguez hablando de la experiencia que aunque no tengas experiencia en la industria del cine por ejemplo no hayas grabado nunca o no hayas escrito un guión todos tenemos mucha experiencia en el mundo audiovisual porque estamos viendo continuamente producciones antes era más complicado porque teníamos que ir al cine pero claro cuando eres crío pues tampoco tienes mucho dinero sí que es cierto que estaban los videoclubs o los cineclubs de los clubes de tiempo libre pero en casa pues aparte de las películas que pudieras ver en el videoclub solamente teníamos la 1 y la 2 luego ya al llegar ante la 3 Tele 5 las televisiones por cable pues ya empezamos a ver mucha más producción audiovisual y sobre todo a beber de muchas más fuentes no dependían solamente de los criterios de programación del director de televisión española sino que podíamos acceder a un catálogo muy superior pero es que ahora que tenemos ya digo aparte de todas las cadenas de televisión internet tenemos youtube tenemos vimeo del emotion tenemos una oferta audiovisual tan grande que estamos todo el día consumiendo producciones audiovisuales y al final o eres una persona totalmente impermeable o poco a poco se te va quedando quizás no sepas cómo hacer tal efecto o cómo conseguir ese resultado final de ese vídeo que te gusta o de la introducción o de los créditos pero tenemos amigos que le podemos decir oye cómo harías esto márcame unas pautas o con qué programa puedo hacer esto o me puedes echar una mano y entonces al saber exactamente qué es lo que queremos y lo sabemos porque lo hemos visto pues es mucho más fácil desarrollarlo cuando Robert Rodríguez habla del guión aquí sí que es excesivamente benévolo porque no habla prácticamente de la característica principal que tiene un guión que es que desde que escribes la primera anotación en tu cuaderno que es simplemente una idea un esbozo hasta que terminas de bueno hasta que terminas de montar el vídeo continuamente se está cambiando el guión o sea lo reescribes lo reescribes cuando ya lo tienes reescrito haces el storyboard y también lo vuelves a reescribir ahí porque al verlo con imágenes te das cuenta que has cometido fallos o que te necesitas cambiar una localización porque esa localización es muy difícil de conseguir o porque en el rodaje te falla algo siempre se está reescribiendo no obstante da dos pautas muy interesantes la primera es que dice que todo el mundo más o menos se escribe de la misma manera y recomienda empiecen a escribir a la suya eso los hará únicos si escribimos exactamente igual que escribe todo el mundo al final haremos lo que hace todo el mundo si que es bueno basarse en conocimientos previos si que es bueno leer libros sobre guión si que es muy bueno acudir a cursos de guión a cursos de narración a cursos literarios pero hay que intentar ir un paso más allá yo por ejemplo y es lo que machaco en este podcast considero fundamental el basarse en la ciencia si que he hecho cursos de guión si que he hecho cursos de cine si que he hecho cursos de televisión si que he leído muchísimos libros de guión pero lo más importante para mí son los conocimientos de biología y de etología a la hora de construir los personajes da igual que la idea a narrar sea buena si los personajes no son creíbles el espectador se desconecta pero bueno esta es simplemente una opinión subjetiva mía habrá otros que dirán oh pues lo mejor es no saber nada de ciencia e inventas y demás hay otros que piensan que lo mejor es no haber estudiado nada de guión y escribir como te apetece porque las reglas hay que romperlas bueno las reglas habrá que romperlas y conocer las reglas si no conoces las reglas que vas a romper que luego está otra afirmación que tampoco tiene ningún sentido que es que en el arte no hay reglas el que piensa eso el resultado se acaba para mí la gran aportación que hace Robert Rodríguez a la cinematografía es la siguiente idea hay que mirar alrededor que es lo que encuentran usen lo que tienen dice Robert Rodríguez que su padre tiene un bar hagan una película sobre un bar que tiene un perro hagan una película sobre su perro si su madre trabaja en una guardería una película sobre una guardería y cuenta su experiencia personal cuando dice cuando hice el mariachi tenía una tortuga una funda de guitarra un pueblo y decidí hacer una película sobre estos elementos ya está no hay más esta idea tan básica es lo que hace que una historia sea factible o no sea factible de ser rodada podemos querer hacer una película épica en un castillo medieval con muchos caballos con guerreros con dragones si y luego como lo rodamos es muy fácil escribir en el guion van cien mil soldados a caballo con armaduras brillantes y llega un dragón volando y les echa fuego y los quema a todos si fácil es de escribir claro luego ruédalo ese no es tan fácil en cambio si sabemos que es lo que tenemos es mucho más fácil construir una historia a partir de lo que tenemos y que podemos utilizar a la hora de de filmar que no hacerlo al revés primero escribimos la historia y después tenemos que buscar los elementos porque como intentemos eso o tenemos mucho dinero puede ser o no lo vamos a conseguir porque ni siquiera aunque tengamos muchos amigos no sin embargo también podemos trampear podemos mezclar técnicas y decir bueno pues tengo estos amigos tengo esta localización tengo este equipo tengo estas cosas y como quiero hacer una escena en la que cien mil soldados a caballo y con armadura brillante avancen y les llegue un dragón y les queme bueno pues esto lo podemos hacer dibujado con dibujos animados o podemos hacer stop motion o podemos meter una imagen compuesta por ordenador de todos estos guerreros y luego hacer una animación con un dragón que pasa por encima pero claro para hacer esto tenemos que previamente saber hacerlo es decir o tenemos los elementos necesarios para rodar o tenemos los conocimientos necesarios para rodar o no podemos rodar antes de ponernos a escribir un guión tenemos que pensar de qué personal dispongo de qué equipo dispongo o qué conocimientos tengo a poder ser yo mejor que tener que pedir favores a terceros y con ese personal con ese equipamiento y con esos conocimientos construimos la historia y entonces sí que podremos desarrollarla sí que podremos filmarla sí que podremos al final colgar el vídeo en youtube o llevarlo a festivales o lo que queramos y con esto voy a parar por hoy no quiero hacerme excesivamente pesado ni quiero que los capítulos de este podcast sean excesivamente largos así que lo dejo por hoy y os invito a mañana volver a escuchar la segunda parte sobre esta escuela de cine en 10 minutos muchas gracias chau